Y en otros temas, vámonos a temas internacionales, porque la presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ante la Fiscalía de la Nación por las muertes durante las protestas por su acceso al cargo de diciembre del 2022 a marzo del 2023. Ricardo Burgos, corresponsal de NEMAS, como siempre nos tiene los detalles de lo que ocurre por esa parte del continente americano, Sudamérica. Ricardo, un gusto saludarte, te escuchamos adelante. De igual manera, Ana Lucía, para contarte que la presidenta Dina Boluarte cumple el día de mañana apenas seis meses de gobierno, pero ya tiene cuentas pendientes con la justicia. Y como tal, estuvo el día de hoy, de nueve de la mañana a doce del día, durante tres horas, brindando su testimonio, no como testigo, sino como investigada ante el Ministerio Público. Lo hizo ante la propia Fiscal de la Nación, la magistrada Patricia Benavides. Los cargos no son menores. Es el delito o el presunto delito de genocidio acompañado de homicidio calificado y lesiones graves. Y se refiere a las 60 víctimas, 60 muertos que ocurrieron en estas manifestaciones de protesta que, como sabe, San Lucía, ocurrieron aquí en Perú entre diciembre de 2022 y enero de 2023. 60 muertos, 48 de ellos civiles y los 12 restantes miembros de las Fuerzas del Orden y de la Fuerza Armada. La situación, naturalmente, es compleja, pero el abogado de la presidenta Boluarte ha dicho que la jefa de Estado, en su calidad de jefe en comandante de las Fuerzas Armadas de Perú, da órdenes políticas. La orden fue sofocar estos incidentes que, en muchos casos, comprometían el ataque a las propiedades privadas y edificios públicos. Sin embargo, la oposición sostiene que esa decisión de la presidenta la hace responsable de este presunto delito de genocidio. Pero los defensores de la presidenta Boluarte sostienen y reiteran que los planes operativos, las intervenciones militares o policiales, corren a cargo de los jefes de estas instituciones armadas y no de la presidenta de la República. Menudo lío que tiene la presidenta Boluarte en apenas seis meses de gobierno y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, en tanto algunos familiares de las personas que murieron esta azonada se acercaron al Ministerio Público con mantas y carteles, protestando y diciendo Dina asesina, la policía las desalojó del lugar y en estos momentos la jefa de Estado se encuentra a mi espalda en el Palacio de Gobierno, ya despachando en un proceso que seguro tendrá mucho que decir y mucho que contar a Ana Lucía. Menudo lío, bien lo indicas tú, pues estaremos al pendiente de lo que prevalezca en este punto en Perú en torno a esta presidenta Dina Boluarte y las muertes que ocurrieron cuando se convirtió justamente en presidenta. Gracias Ricardo, estamos en contacto contigo. Hasta otro momento en los días. Gracias. 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 Gracias.